Alicia Borrachero por Periodistas Eva Santaolaria por Compañeros ¿Qué tal la pierna? Bien, un poquito mejor Estupendo Oye, siento lo de anoche, por siento Te pasaste un montón Se ven en los hoy una borracha De verdad Y Beatriz Carvajal por Compañeros A ver, tienes que salir de bolas Que no te pueden ver así, sí Como ha dicho Ana, la gloria más absoluta es para ¿Puedes con los guantes? No puedo con los guantes, casi con los nervios Ayúdame a sacarlo, Boris Ostras, Dios mío, esto es lo peor del cuento ¿No le doy yo? Sí, oh ¡Eva Santaolaria! Eva Santaolaria es la inquieta y rebelde Valle en la serie Compañeros Eva inició su carrera como actriz en TV3 Gracias a su interpretación en la serie Melú es mi padre Alcanzó gran popularidad a nivel nacional Ha trabajado en varias películas Una de las cuales es precisamente la versión cinematográfica de la serie Compañeros Eva Santolaria, Tepe de Oro a la mejor actriz Enhorabuena, Eva No lo rompo No lo rompo, enhorabuena Qué fuerte Bueno, quisiera dar las gracias a todos los lectores de Tepe por haberme concedido este premio Que sinceramente no me lo esperaba Y quisiera decir que yo creo que esta profesión es ante todo un trabajo en equipo Así que creo que este premio es para todas y cada una de las personas que hacemos compañeros Tanto el equipo técnico como el equipo artístico Porque llevamos tres años trabajando juntos Y yo que no soy de Madrid quería decir que sois Y habéis sido una familia para mí aquí en Madrid Me habéis cuidado, me habéis animado Y os aseguro que cada día me habéis enseñado algo como actriz Como profesional Y lo más importante, como persona Gracias Gracias